Y vámonos con este tema que se va a colocar en los primeros lugares. Este tema nos lo dice Cariciza. De los temas de sonido la conga, vamos a... Hoy escuché una canción. Una canción que me puso a pensar. ¿Por qué las cosas son así? Chico Flow Music Ahora que te fuiste, no sé vivir sin ti. No sé ni cómo fue, te volví a ver. En esos ojos claros me quise esconder, me ilusioné. Sentí ganas de abrazarte, de besarte y no soltarte. Sé bien, se ve que has cambiado. Te sienta bien estar sin mí. Para ser honesta hoy no me quiero despedir. Y que más da un rato más si ya te vas. Dime cómo diablos te dejo de amar. Dime cómo has logrado olvidar el pasado, alejándote de mí. Dime si ya no me amas. ¿Por qué tu mirada dice lo contrario a ti? Dime cómo has logrado olvidar el pasado, alejándote de mí. No sé cómo evitar estas lágrimas en mis ojos no te puedo superar. Sé bien, sé bien, se ve que has cambiado. Se sienta bien estar sin mí. Para ser honesta hoy no me quiero despedir. Y que más da un rato más si ya te vas. Dime cómo diablos te dejo de amar. Dime, ¿cómo has logrado olvidar el pasado, alejándote de mí? Dime, si ya no me amas, ¿por qué tu mirada dice lo contrario a ti? Dime, ¿cómo has logrado olvidar el pasado, alejándote de mí? Cariciza, la voz que enamora Cariciza, la voz que enamora